¿Qué tal? Laura Huemansin, amigos de Noticias 22, los saludamos una vez más desde esta ciudad de Monterrey. Como ustedes saben, siempre estamos pendientes de los temas que tienen que ver con la libertad de expresión y el derecho a la información. Por ello, conversamos con algunos personajes que nos encontramos aquí en la One Leer acerca del caso Aristegui. A mí me parece que el asunto del México Leaks no es más que un pretexto utilizado para darle un golpe a un espacio que, como digo, generaba no solo incomodidad, sino verdadera urticaria en las salas del poder. Yo me solidarizo con Carmen y con su equipo de investigación y lo que digo es una perogrullada que, lamentablemente, México está tan mancillado que tenemos que decir cosas tan básicas que hasta los niños lo saben. Lo que es oprobioso es callar, callar por la fuerza, pero en realidad no nos van a callar. La justicia está del lado de quienes preguntan porque no hay pregunta prohibida, como ya lo dijo Carmen y lo sabemos todos, y porque tenemos todo el derecho de saber. Esa palabra saber es precisamente lo que revela la ignorancia y la estupidez, la estulticia y la inutilidad de quienes quieren callarnos. Yo quisiera comentar que estoy en favor de la libertad de expresión. El noticiero de Carmen Aristegui, aparte de que me gusta de manera personal, nos sirve mucho. Es un excelente vehículo para enterarnos de lo que está pasando en el país. Entrevistamos al Premio Nobel de Literatura 2008, Jean-Marie Gustave Leclercio, quien se definió como un hombre que pertenece a dos mundos. Veamos por qué. Siento a veces que tengo dos caras. Yo tengo una cara de alguien que vive en un país excesivamente desarrollado, como Francia o Estados Unidos. Y por otra parte, tengo la cara de alguien que puede sentir lo que es vivir en un país donde falta el agua potable, falta la educación y que las enfermedades de niños son mortales. Estas dos caras me dan, yo creo, la capacidad de entender mejor lo ajeno, lo que yo no soy realmente. Yo soy entre dos mundos, mejor dicho. La historia, yo creo que la encontré viviendo en México, especialmente en el primer año que estuve en la Ciudad de México. Me dieron la tarea de arreglar la biblioteca del Instituto Francés de América Latina. Y en lugar de hacer esto, me puse a leer los libros y encontré el tesoro fabuloso de los cronistas españoles en México. Están inventando una nueva dimensión del ser humano, que es entender a lo ajeno. Creo que es una de las tareas del escritor, de tratar de aproximarse de los otros por medio de fábulas, por medio de historias. Y a la vez de quedarse fieles a la verdad. La verdad es el elemento esencial, así como lo decía Alfonso Reyes. Es más que un remedio, es inyectar vida, es dar vida a la vida intelectual, vida moral y vida intelectual a los niños, que son hambrientes de este nutrimiento. Sor Juana es una persona muy misteriosa. Es muy femenina y expresa sentimientos que son muy complejos y muy difíciles de entender para los hombres. Su arma era la pluma y ella combatió los prejuicios con su pluma. Laura Wemanzin, amigos de Noticias 22, esto ha sido todo desde la ciudad de Monterrey. Pero el lunes les llevaremos más información de lo que ocurrió el fin de semana en esta Feria Universitaria de Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, One Leer 2015. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!